de nuestro programa Silvatazo Final. Mi nombre es de Argentina. Mi nombre es Ricardo Iván Delgado. Y el día de hoy tenemos, hubo muy poca actividad deportiva esta semana, pero hay temas, siempre hay de qué hablar. Siempre hay algo de qué hablar, entonces... Hoy es viernes. El cuerpo lo sabe. Claro, ¿qué tal la tamaliza del día de hoy? ¿Te tocaron tamales? Bueno, yo no, yo estoy a dieta, acuérdense. No, pero si le salió el muñequito tiene que pagar o no. No, a mí no me salió ni muñequito. Ni muñequito ni nada. Yo ya tengo a mi muñequita, pero es de carne y hueso, entonces... Ay, esa preciosura. Entonces, ay, tamales no, aparte ni me gustan. Bueno. No, no, es el payaso, pero no me gustan. Bueno, es la tradición. No. No, hay que... Hay que... Pero a mí no... Hay que festejar nuestras tradiciones. Pero bueno... Pero se engorda. Bueno, vamos a pasar un poquito de cosas de comida y vamos a hablar, ahora sí, de lo que nos gusta, lo que nos importa. A lo que te truje el chencha. Claro que sí. ¿Cómo viste el partido de México? ¿Qué temas tenemos hoy? El partido de México contra Bosnia. Pues estuvo bueno, ¿no? Hubo varias llegadas por parte de México y por parte de Bosnia estuvo como que muy tranquilo, ¿no? A mí no me gustó. ¿No te gustó mucho? Yo ya se los dije desde que vi a los seleccionados, yo sabía que no iba a ser un partido que llamara la atención porque tanto México como Bosnia llevaron a jugadores que no... O sea, Bosnia llevó a los sub-21, entonces no podemos hablar de un partidazo. Entonces, lo único resaltable fue el gol de Hugo Ayala en el tiro de esquina que cobró Jonathan Dos Santos, pero de ahí en fuera... Yo se los había pronosticado. Yo les dije que este partido iba a ser muy aburrido. O sea, Bosnia no traía nada al ataque. O sea, en verdad nada. ¿Cómo van a llevar al ataque si su único referente, este Edin Seco, ni siquiera lo llevaron? Llevaron a puro chavo sub-21 que no lo hacemos menos, ¿no? Pero no tienen con qué competir. Y México, pues, también. A mí me hubiera gustado que llevara a los europeos para que empezaran a aprobarse porque ya son de los últimos partidos de preparación que va a tener rumbo a Rusia. Entonces, para mí no fue lo mejor haber llevado a tanto nuevo. Porque te apuesto que de esa lista que llevó, se va a llevar de ahí como a seis máximo. Entonces... Que es Carlos Vela... A los que yo creo que seguro, seguro, si no hay alguna lesión, aquí vemos el gol de Hugo Ayala, cobra de Jonathan Dosantos. A los que yo veo seguro, seguro que van, es Jonathan, Vela, Giovanni... Y de ahí ya... Una que otra se ha de salvar. Uno muy que otro, ¿eh? Porque... Pero bueno, ¿para qué era el partido? ¿Realmente era para aprobar? No, no, no. Se supone que esos partidos son de preparación para el Mundial. ¿Cómo te vas a preparar si llevas a los que ni siquiera te vas a llevar al Mundial? Bueno, entonces... Bueno, a lo mejor tenía sus dudas en el entrenador, ¿no? Claro, o sea, no era fecha FIFA. Pero aún así no te puedes llevar a experimentar. Entonces, para mí el partido estuvo muy aburrido. Lo único rescatable, como siempre, va a ser el gol. Pero de ahí en fuera, ni México, ni Bosnia dieron de qué hablar. Entonces, ojalá en los siguientes partidos que tengan, hagan algo más. Bueno, como tú dices, como eran seleccionados sub-21, eran chicos, yo creo que teniendo jugadores de primer nivel, era para más goles. Claro, ya le hacía diferente, pero no los llevaron, entonces... No, pero pues bueno, estos chicos no es que jueguen en la sub-20. Los que estaban, los que fueron a jugar, o sea, era para que hubieran dado un buen espectáculo. Si hay un partido de preparación rumbo al Mundial que te faltan cinco meses, o si acaso cuatro, no puedes llevar experimentando para ver qué alineación, o sea, yo siento que a esas alturas el técnico Osorio ya debe tener un cuadro base en el que debe decir, ah, bueno, este lo quiero probar nada más para ver si va de banca, no, para ver si va de banca o si va de titular. Pero ya no puedes jugar con, y sobre todo con los sentimientos de los jugadores que ahorita llevaste y después los vas a cortar diciendo, ¿sabes qué? Muchas gracias, estuvo muy bueno tu partido, pero ahí te quedas. Pero dice mi mamá que siempre no. No, que dice mi mamá que siempre no, que nada más quería ver cómo la hacías, pero al Mundial ni siquiera te iba a subir, entonces, para mí la verdad es que no me gustó. Otra cosa, vamos un poquito fuera de fútbol, ¿saben cuánto cuesta aproximadamente viajar al Super Bowl? O sea, ahí les voy un pequeñísimo resumen. Pues no sé, yo me imagino que es una millonada. El vuelo, para empezar, ni siquiera hay vuelos directos. No, tiene que ser una escala, ¿no? O sea, de México a Minnesota, hace una escala ya sea en Cancún o en Mazatlán, de ahí el vuelo sale mínimo mínimo redondo en 21 mil pesos. Ahí va a irle sumando. Mínimos. Mínimos, o sea, si te va yo creo que en Guadalupe lo lleves. Pero bueno, de ahí, si es que todavía hay entradas, rondan los 100 mil pesos. O sea, entonces, yo no lo haría aunque los tuviera, la verdad. Más aparte. De ahí, el hospedaje más barato que estamos hablando, un hotel, la IX, por noche 5 mil pesos. Estamos hablando que en el estadio los hot dogs cuestan 180 pesos y las hamburguesas 300. Y deja tú lo que vayas a tomar, ¿no? Ahora, saquen cuentas casi 140 mil pesos por persona para ir al Super Bowl, mejor yo me compro mis papitas, me compro mis six de chelas, mi botanita súper bien y luego con mis amigos. Sí, claro. Entonces, hay gente que sí lo paga, hay gente que obviamente no les importa. Aparte, yo pienso que has de vender paquetes muchísimo antes y ya súper bien preparados, vas haciendo tú tus abonitos y ya después ya lo pagan, ¿no? No, que fuera Coppel. Pues no sé, yo me imagino. No, ahí es pagas de trancaso todo, entonces, si no planean gastar, ni se fijen en los precios, ¿eh? Porque se van a desmayar. Bueno, a menos que sea realmente un aficionado del Super Bowl, del fútbol americano, lo paga sin problemas. Bueno, como está la economía, a como está la economía, aunque yo fuera fanático a morir, no los pagaría, o sea, pero bueno, ahí van esos tips para que sepan más o menos cuánto cuesta ir al mundial, mejor ni les digo, porque un partido, para ir a ver un partido de México, anda entre los 140 y los 160 mil pesos por un partido. Entonces, ahora imagínate, si llegaran al quinto partido, ¿cuánto va a tener que desembolsar un mexicano para poder ver a su selección? Mejor igual, lo veo por alguna televisora. Vayan a su restaurante más favorito, cómodo, el que les guste. Reserven con anticipación. Reserven, obvio, a Muellecito. Obviamente, a Muellecito, a echarse sus chelas, entonces, ¿qué más le pueden pedir a la vida? Hay gente que paga 150 mil pesos, ustedes van a pagar una cuenta de 3 mil pesos y van a salir a reventar. Y van a ver igual el partido y se van a disfrutar igual y todo, con todos los que quieran. Vamos a lo que nos truje, como no hubo ya jornada de media semana en la Liga Bancomer, sí hubo en el ascenso, pero los partidos estuvieron para llorar, ¿eh? Sí. O sea, para llorar. Bueno, sí, ¿eh? Estamos hablando, vamos a ver los resultados para poder platicar a gusto nada más. Un poquito. Potros UAM empató 0-0 con el Tampico Madero. O sea, un partido que... Se deja para más, ¿no? Si de por sí Potros UAM es de los que yo no sé qué carambas hacen en la... aunque sea en el ascenso, Tampico Madero tiene destellos. Tiene sus jugadores, claro. Así como le ganó la jornada pasada al Correcaminos en el Clásico de Tamaulipas, fue empatarle 0-0 a los Potros UAM. Entonces, para mí no, 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 no hubieron cosas buenas. Ahora, Celaya 2-1 a Murciélagos. Bueno, Murciélagos sí trae buen equipo, ¿no? Trae buen equipo, es como les decía al principio, falta que se organicen, que empiecen a jugar en conjunto. Aquí vemos los goles de Celaya. Eso fue una falta muy fuerte de Gil Burón, un amigo también nuestro. Ahí vemos a Mario Quezada asomándose por ahí. ¿Cuántos saludos, no? Sí. Gil Burón y Mario Quezada de Murciélagos. Ya sabes, acá acá pura estrella. O pura estrella o nada. Ahí veíamos el gol de Rodolfo Salinas, con el que ponían en 1-0 de Celaya. Ese tiro libre del colombiano, no recuerdo bien su nombre, pero semejante zapatazo. Golazo. Tiene mucho parecido con un colombiano también que juega en el español, que se llama Carlos Sánchez, creo que también se llama. Entonces, ese zapatazo estuvo impresionante. Esa jugada de Murciélagos, un desborde muy bien, que se fue al centro, un muy buen gol. De los pocos partidos que yo te puedo decir, valieron la pena, porque de ahí en fuera... Los demás, ¿qué tal para llorar? O sea, hubieron goles. En cierto, lo único rescatable de la jornada de ascenso es que hubieron goles que siempre se agradece. Pero partidos atractivos que tú digas, ay, 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 no. Que realmente estuvo reñido, pero no. Otro partido que ese sí estuvo reñido fue el del Atlético Zacatepec contra Cafetaleros, que empataron 2-2. El Zacatepec tiene igual destellos de entre que sí, que no. Esa jugada fue muy buena. Carlos Sánchez está súper bien. Primero le hace un sombrero al portero y luego se avienta de Palomita, un gol muy bonito de parte de Cafetaleros. Cafetaleros que de repente juega muy bien, de repente se nos apaga, luego se nos vuelve a encender. Entonces, creo que es de los equipos que puede ascender, de los únicos seis equipos que puede ascender. Entonces, pero no tienen nivel. O sea, no, no. No, no es de menos, pero no. Para mí el único candidato que es muy firme a ascender, y no sabemos si lo puede hacer, es Alebrijes. Ahorita vamos a pasar el video de Alebrijes. Ese equipo trae todo. Ahí veíamos el 2-2, el empate del Zacatepec. Un partido que aunque hubo goles, no me gustó. También estuvo muy triste. Es que, desgraciadamente sí, son muy pocas jornadas en las que el ascenso tiene algo de qué hablar. Entonces, siempre vas a decir, ah, sí, el ascenso, ah, pues empató este y este, pero no vas a ver partidos muy, muy emocionantes. Entonces, vámonos a ver, el Atlético San Luis perdió de local 1-3 contra Cimarrones. Atlético San Luis que se le invirtió, es otro de los equipos que puede ascender, Atlético San Luis, se le invirtió, se le metió lana. De hecho, se puede decir una filial del Atlético de Madrid, de España, porque le invirtieron. Hasta los colores. Trajeron a un jugador francés que estuvo mucho tiempo en élite que se llama Mamadou Sacco. Mamadou. No seas mal pensado. Esto suena como algo. Yo. O sea, por eso no lo quería decir. Por eso se me quedó bien. Me imaginé que iban a estar con sus tonterías. Y yo. O sea, uno está hablando en serio, diciendo los nombres, siendo profesional. No tiene un nombre así como de cariño. Mira, de hecho ahí está, el morenazo de fuego es él. Él es el Mamadou. El Mamadou. Mamadou. Está Mamadou. Sí, de hecho. Pero bueno, vamos a escalar. O sea, ¿qué van a pensar las personas que nos están viendo? Si ustedes luego, luego se votan a eso. Yo estoy hablando en serio, estoy dando resumen de fútbol, diciéndoles cosas bonitas. Pero lo pensaste. No. De hecho, no lo pensé. O sea, aquí los más pensados son el productor, mi compañera, porque créanme que por mi cabeza nunca pasó, ¿eh? Pero bueno, ya no quiero hacer más grande esto. Vámonos con goles. Vámonos con goles y ya no vaya a ser que digan otra cosa y terminemos peor. Cimarrones, ahí también estaba un amigo nuestro que jugó mucho tiempo en Lobos, el Sergio El Mochis, no sé si lo conociste. Un portrazo que fue campeón del mundo con la selección de Perú, bueno, de México, en Perú, en el Mundial Sub-20 me parece que fue. Entonces, un gran... Sí, estuvo jugando con cimarrones. Estuvo en Lobos, con cimarrones. Entonces, hay varios amigos por ahí rondando el ascenso MX y esperemos poderlos ver en la Liga Vancomer ya. La Liga Vancomer. Primera División, como se debe. Correcaminos contra Atlante. Uy. Par de roscas, 0-0. Muy aburrido. Muy aburrido, pero... Correcaminos que sí no traen nada, o sea, nada de juego. Atlante sí, o sea... Tenemos unos amigos en Correcaminos también. Está bien. Hay que mandarle. Pero, o sea, eso no implica que no seamos honestos. Claro. O sea, no porque digamos que no está jugando bien, les estemos tirando a ellos porque nunca un equipo va a depender de un jugador. Entonces, la realidad es que Correcaminos anda mal. Atlante anda. Anda desde hace muchísimo tiempo que ya no está en la Liga Vancomer, que se les extraña cuando tenían al Hobbit Bermúdez. Al Hobbit. Entonces, se les extraña, pero en el ascenso no andan haciendo nada tampoco. Nada por... Nada de nada de nada. Ni por sobrevivir. UDG contra Venados de Mérida. UDG que... Otro equipo que tiene para estar en el ascenso, pero de repente hace muy buenos juegos, de repente se apaga. Esa es con una mano clara. Claro. ¿De cuál de los dos porteros estamos hablando? Sí, o sea... ¿De cuál de los dos porteros estamos hablando? Ahí te ayudo, Manito. Ahí te ayudo. Entonces, ese partido terminó en favor de la UDG de los Leones Negros 2 a 1 en el Estadio Jalisco. Que me gustaría ver a la UDG en Primera División jugando en el Jalisco, compartiendo estadio con el Atlas, pero lo veo muy lejano. O sea, lo veo muy distante porque no... A pesar de que sí hacen buenos juegos, luego tienen buenas contrataciones, no. Para mí, como les digo, el único candidato firme que yo tengo para que ascendieran y todavía no se sabe, Alebrijes. Y Alebrijes hace dos años no hablábamos nada de ellos, ¿eh? Alebrijes hace dos años ni siquiera sabíamos. Entonces, Alebrijes... Ya comió Alebrijes. Tiene buenos jugadores Alebrijes. Ya comió Alebrijes. ¿Qué es un Alebrijes? Mira, mira. Vámonos con Mineros 4-2 contra Juárez. Para mí el partido más atractivo porque también hubo muchos goles. Mineros de Zacatecas, intermitente también. Uno lo gana, uno lo pierde. Ahí está. Ahí está manteniendo. La verdad es que la lucha en la Liga de Ascenso es muy buena. Sí, es muy cerrado. No hay ahorita un favorito como tal. Bueno, Alebrijes. Vamos a descartar a Alebrijes. A excepción de Alebrijes. Pero ahí van, ahí van. Yo creo que todo el mundo quiere subir. Yo no pensé, la verdad, que Mineros le fuera a ganar a Juárez, aunque fuera de local. Porque Juárez también tiene un equipazo. Trae unos jugadores muy buenos y que veas este tipo de resultados. Te hace pensar que la Liga de Ascenso MX está muy abierta para cualquier equipo. Aquí vemos el resumen. Hubo un hat-trick. Un estadio un poco vacío. Un poco. Un poco, mucho. Se ven a todos. Yo creo que si ascendieran. Sería un estadio muy bueno y muy bonito, ¿no? Pues, de hecho, bueno, cabe destacar que Mineros no puede ascender, ¿eh? O sea, es que es las nuevas normas que puso la Federación Mexicana de Fútbol que si no cumplías con cierta capacidad de aficionados en tu estadio, no puedes ascender. Para mí eso es ilógico porque es una de mis grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa si Mineros hace su estadio para 20 mil personas y tardan a ascender 10 años? ¿Te imaginas el gasto que fue del equipo para poder ampliar las butacas? O sea, aparte de todo, que no vaya gente a verte, no haya entrada de boletaje. O sea, no hay ningún ingreso, claro. O sea, no percibir ningún tipo de ingreso es algo que para mí la Federación está muy mal. O sea, obviamente, si ya se ascienden, para mí, si ves que ascendieron y no tienen la capacidad, bueno, se habla con los directivos del equipo, te dicen, tienes cierto tiempo. Tienes dos torneos, que es lo regular, tienes dos torneos para cumplirme con esto. Si no, obviamente tu equipo se va directamente al descenso. Pero tenerlos limitados, para mí, los equipos que no pueden ascender, obviamente todos los chavos están bajoneados. Dicen, ¿para qué juego? ¿Para qué gano? ¿Para qué mueres? ¿Para qué llegamos campeones? Si no, nos van a dejar ascender. Y es que es cierto, o sea, te rompen la motivación desde el momento que te dicen, tú no puedes ascender. Hagas lo que hagas, tú no puedes ascender. Te juegas, te pagamos y todo, pero ahí nada más te estás manteniendo para entretener a la gente. Exactamente, nada más para que la gente te vea, porque tú no vas a subir, con este equipo no vas a subir a primera edición. Claro, y ¿qué motivación tienen los jugadores? O sea, realmente yo creo que ahí es cuando bajan y ya por de plano se olvidan de los jugadores, por eso empiezan todos a decaer. Ahora vámonos con el partido más emocionante de la jornada de ascenso, el Dorados contra Alebríguez. Ahí Dorados, que siempre se mantiene en los primeros lugares de la tabla. Un saludo a nuestros amigos Jorge Ibarra, El Cholo y Richo Kunorobo, que ahí están jugando con los Dorados de Sinaloa. Te he de confesar que cuando estaba Lobos en el ascenso y jugaron la final por el ascenso, yo odiaba muerte a Dorados. Pero ahorita que ya están nuestros queridos amigos El Cholo y Okunorobo, ahí estamos apoyándolos siempre y esperando que asciendan. Dio la sorpresa Alebríguez porque para mí yo firmaba un empate, porque son equipos demasiado fuertes. Para mí son dos de los mejores equipos, fue Luis Madrigal, si no me equivoco, el que me echó el gol. Ah, no, fue Martín Zúñiga, un examericanista que no le dieron sus oportunidades y las está aprovechando en Alebríguez. Entre Luis Madrigal y Martín Zúñiga han hecho muy buenas cosas con ese equipo que poco a poco se va levantando. Te digo, hace tiempo no hablábamos nada de Alebríguez, pero ahorita son, para mí, si pudieran ascender y ojalá arreglen los problemas, si pudieran ascender van a ser un equipazo en primera división. Y eso que yo ni siquiera los había escuchado antes, ¿eh? Pero ahorita, Alebríguez, chingo. ¡Eso! Ahora que te parece que vemos tantito los comentarios porque... Vamos a ver comentarios. Ojalá y no estén poniendo cosas mal pensadas. Fernando Briseño Carrillo. Con el mamá tú. Felicidades por su programa, chavos. Sabía que algún talento debían de tener. No, gracias, qué apoyo. Gracias, qué ánimo. Estuvieron buenos los tamares, ¿verdad, muchachos? No, mira, ya, puro gym, puro gym. El peluche es el peluche que nos hace ver. Estela Rodríguez, buen programa, felicidades, muchas gracias. Estela es una seguidora muy fiel de Mollecito, entonces siempre está al pendiente de la página. Jerry Moreno Mesa, Argentina peluche, ¿eres tú? Un poquito soy. No, vayan a decir que yo soy junior, a los dominquitos, algo así, porque ahí sí ya me estarían reventando durísimo, ¿eh? No, no, no. Bueno, pues que después íbamos a nuestro primer corte. Y regresamos, chicos, no se vayan. Volverán como la primera. Un proyecto en el que hemos inventado tanto trabajo y talento en colaboración con el gobierno de Estado. El objetivo del proyecto es aprovechar el afloramiento de agua sulfurosa y una vez potabilizada el agua, incorporarla a la red de distribución de la ciudad. Música 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 Agua. Quieren abrir la llave de su casa y obviamente que haya agua, que haya agua de calidad. En eso estamos trabajando. El agua potabilizada cumplirá con la norma 127 que es apta para consumo humano. La tecnología de tratamiento es ósmosis inversa. Es un proceso físico donde el agua sulfurosa es forzada a pasar a través de una membrana que tiene orificios muy pequeños, donde se eliminan las impurezas, virus, bacterias y moléculas. Y para la Comisión Nacional del Agua, el que los servicios se presten de manera adecuada también es una prioridad. Inclusive nosotros tenemos ciertos programas que nos ayudan precisamente a poder hacer más eficiente la prestación de los servicios, sobre todo en la parte comercial, precisamente para poder mejorar la calidad de los servicios que hay en el país. Gracias por ver el video. Emprenderemos el mejoramiento de la imagen urbana de la Avenida Juárez. Agradezco al presidente municipal Luis Vang por su gran disposición a trabajar conjuntamente con la capital. Gracias. Y pues bueno, como sabemos que ya nos extrañaban porque no pueden dejar de vernos y morirse de risa, aunque sea, eso es bueno. Bueno, ya regresamos. Alguna gracia tendríamos que tener. Obviamente, algo se tenían que fijar en nosotros, o sea, algo. Y vamos, ¿qué les parece? El Puebla le pegó 2-0 a las chivas. No me imagino cómo están los poblanos ahorita, ¿eh? Con todo han de venir. Han de andar que no se la creen. Y es viernes, van a festejarse. Viernes ganó en Puebla y su cuerpo lo sabe, entonces yo no sé cuántos vayan a terminar en el torito de aquí, yo no sé cómo vaya a terminar la noche, pero de que van a festejar, van a festejar, eso se los aseguro. Los goles fueron a cargo de Omar Fernández al minuto 2, empezando un gol de vestidor, como se les dice, y las chivas ya no supieron ni cómo reaccionar, ¿eh? Ya, ni cómo reaccionar. Ya, el segundo gol fue a cargo de Lucas Cavallini en una jugada que Alejandro Chumacero pudo haber sido gol de él, pero por cosas del destino rebotó en el travesaño y Lucas Cavallini nomás llegó a empujarla y listo. Se les acabó la fiesta a las chivas que, como se los dije, andan por la calle de la amargura. No, fue aquí en Puebla. ¿Fue aquí en Puebla? ¿Fue aquí en Puebla? ¿Fue aquí en Puebla? De hecho, se nota que el Puebla anda bien, de que el estadio Coctemoc está registrando muy buenas entradas, ¿eh? Ha registrado unas entradas muy buenas. Entonces, yo no me quiero imaginar cómo se va a poner el partido de la última jornada cuando se enfrenten Lobos y Puebla. Ahí sí se va a reventar. Ahí si ven algún video haciendo desmanes, no fui yo, ¿eh? Seguramente va a ser alguien que... Vamos a encontrar aquí en el Torito. Va a ser alguien más que... Vamos a reventar. Ándele. Ándale, pues. Pero mejor vamos. Ahora, vamos con otro tema porque entre lo que dicen que los albureo y digo cosas, mejor ya mejor. No. Ni digo nada. Ahora sí ya. Vamos, el Cruz Azul le va pegando 1-0 al Atlas en calidad de visitante. Están jugando en el Estadio Jalisco. Vamos, Cruz Azul. Atlas es lo que te digo, no levanta, ¿eh? O sea, yo pensé que con la llegada de Romano iban a levantar, iban a poder hacer algo. Lo que se empieza a comprar este Romano. No, no. Un equipo como el Atlas no tiene mucho margen de error, ¿eh? Entonces, pues bueno, ojalá, ojalá esté mejor. ¿Qué te parece la siguiente? Bueno, mañana tenemos los partidos Querétaro contra Veracruz. Uno de los partidos más llamativos porque es directamente la lucha por el no descenso. Ahí más que nada al que más le están quemando las patitas o las aletas es al tiburón. Entonces, Querétaro ahí anda entre que se despega, entre que regresa. Ahí dice, no me olvido de ustedes, ya me separo. ¿Quién sabe qué pachanga traen? Sí, ¿quién sabe qué traen? Traen algo bueno. ¿Qué partidos tenemos? Tenemos el Monterrey contra León. ¿Qué pronóstico? Yo le voy a Monterrey. Después de la semana pasada con el León, un 4-0 a favor de Necaxa. Es lo que te digo, es lo bueno del fútbol, nunca sabes... Mira, da mi playera, da mi playera. Así, ya está. Así. No se sabe qué... Es lo bonito del fútbol, nunca sabes qué es lo que va a pasar, nunca sabes qué va a pasar. Muy impredecible. Es impredecible, pero yo voy a que gana Monterrey. Santos de la Laguna contra los Cholos de Tijuana. Muy santos. Yo firmo un empate, los dos andan ahí, andan peleando. Pachuca contra Morelia. Uy, va a estar bueno. Yo creo que igual un empate. ¿Será? Sí. Yo voy a que Morelia haga sorpresa, porque Morelia viene fuerte, viene, viene duro. Viene, viene. América contra Lobos, guapa. Vamos, Lobos. Si ya saben, ¿qué voy a decir? Bueno, va a estar bueno. Si ya saben a quién voy a... Va a estar bueno. No, va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Yo sí puedo decirles que van a ganar mis Lobos. Sí. Ahí si me ven en el estadio, me saludan, por favor, me imitan una chela, lo que se les ocurra. Digo, pues para saber que los divierto, ¿no? Un autógrafo, una foto, lo suben a sus redes sociales. Eso no, porque no. Por favor, mejor ahí una botanita, lo que quieran, para saber que me reconocieron, ¿no? No, porque está dieta. Están viendo, o sea, están viendo que me quieren enjaretar tamales y luego... Ya voy. Necaxa contra Toluca. Uy. Va a estar bueno ese. Necaxa que viene de golear 4-0 a León. Tiene dando sorpresas Necaxa, ¿eh? Toluca. Yo te firmo un empate. Igual y... Y gana Necaxa. Buah, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pumas contra Tigres. Para mí uno de los partidos más apretados. Va a estar bueno. Porque Pumas, aunque esté en un nivel muy bueno, los Tigres lo trándijo, ¿eh? Andan como que... Aunque me pese y le va a pesar al señor productor, que ahorita ya me hizo una cara que no les quiero ni contar. Es la verdad. O sea, Pumas, aunque esté en el primer lugar, le pesa jugar con Tigres tanto de local como de visita, entonces, ahí si no, no me gustaría pronosticar porque, no sé. No sé, va a estar muy apretado. Pero ya digo que... El dato que les va a pasar es que tanto el Bómboro Guiñac como Castillo juntos llevan más goles que muchos equipos ahorita de la liga, entonces, es un dato muy grueso que vamos a tener a dos de los delanteros más letales que hay en la liga mexicana y eso va a ser un muy buen encuentro. Un buen encuentro. Muy, muy buen encuentro. Vámonos con lo siguiente. La serie del Caribe ya empezó, ¿eh? Ya empezó. Vamos a pasarles los datos. Me parece, si no estoy en lo incorrecto, Cuba le ganó a Venezuela seis carreras a cuatro. Sus partidos se ponen súper interesantes. Aparte, la pelea de la que se traen, o sea, se agarran a batazos, se meten todos esos los partidos. Esa es estar, no, al pal. No, vean, no va la violencia, vean la violencia que genera, o sea, en vez de que digan, no, actos reprobables, ¿cómo es posible que hagan eso, que abatazos? Es que, de que... No, qué padre, sí, dale, dale. Si no es lucha libre, o sea... De que están tan reñidos los partidos. No, pues, aunque... Se ponen tan emocionantes, se calientan todos. Es como, a ver, es como si mañana estuviera reñido el partido de Entreamérica y luego si ahí me ven aventando, este, tubos, o aventando mis celulares, o escupiendo, pateando, no, como que se pone padre porque se agarran a batazos, por favor, que alguien me explique, por favor. De hecho, en la inauguración de la serie del Caribe estuvieron presidentes Carlos Slim, Bill Clinton, que yo no sé qué hacía ahí, pero gracias por venir a Guadalajara. Le gusta. El Canelo Álvarez, que obviamente no puede faltar estando en su tierra. Sí, claro. Y los... La serie de México... La selección de México que es representada por los tomateros de Culiacán, que son los que ganaron la Liga del Pacífico, estaban jugando contra los criollos de Cagua que están representando a Puerto Rico. Es que son partidos todos súper cerrados, ¿no? Muy, muy cerrados. Y es que son países que realmente tienen el béisbol en la sangre. Sí, claro. Entonces, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, son países que tienen en verdad el béisbol en la sangre, así como aquí en México tenemos el fútbol. Pero también tenemos buen equipo de béisbol. Ah, sí, claro. Claro, pero me refiero a la pasión que se siente... Siempre en algún país, en alguna... Es como te digo, en Inglaterra o en España, lo que domina es el fútbol. Ahí en Venezuela, en Cuba, en todo eso, lo que domina es el béisbol. Entonces, ¿a quién le vas que gane en la serie del Caribe? Vamos con México. Sí, sí, sin ser... Tiene, tiene. No, 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 no. O sea, hay que ser honestos para no decir, ay, es que todos a México. No, seamos honestos. Yo pienso que Cuba puede ganar. O sea, para mí Cuba es de los mejores países que cuentan con béisbolistas, que son top. Entonces, Venezuela también, ¿eh? Venezuela tiene muy buenos béisbolistas. Bueno, habrá que ver bien los partidos y ver qué tal traen nivel. O sea, a pesar de lo que ya sabemos, yo creo que puede dar muchas vueltas a la vida. De hecho, ahorita están jugando, ¿eh? El juego empezó a las ocho y cuarto. Están jugando los tomateros. Bueno, México. México, que está representado por los tomateros, contra Puerto Rico. Entonces, de aquí vamos a ver de qué está hecho México, porque este tipo de series son muy buenas. Muy interesantes. Los partidos son larguísimos, ¿no? Pero son muy buenos. Pero son muy buenos, la verdad. El ambiente que se vive ahí en el estadio de béisbol, súper padre. Las bolitas. Con ese que se agarran a batazos sí es bien padre. Bueno, ponte aparte de los golpes. O sea, yo me imagino que si no se agarran a batazos, o sea, es ser bien aburrido, ¿eh? O sea, pregunten, si se van a agarrar a batazos, voy. Si no se agarran a batazos y a pelotazos se escupen, se patean, se arañan y se pellizcan, ni voy. También. No, ya entendí, o sea, es... Me encantan los trancazos. Sí, Yavid, ¿no te gustaría mejor irte a la UFC o algo así? No, fíjate que eso sí me da miedito. O sea, a ver, a ver, a ver, ya me confundí. Sí, los golpes con las manos te dan miedito, pero sí pides que se agarren a batazos. Sí, pues sí, por el estar protegido. ¿A poco la mano lastima más que el bat? No. Pero bueno. Señor productor, o le dice usted algo o le digo yo. Déjame estar. Ya, 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 corte, corte, por favor. Vamos con lo siguiente. Corte, 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 cortale mi chavo, por favor, cortale. De agresión. Ahora, el fútbol internacional, ay, por fin, fútbol internacional, las semifinales de la ida de la Copa del Rey, el Leganés contra el Sevilla empató 1-1 el Leganés en casa del Leganés. Este equipo que está en la Liga Santander, en la primera división de España, no se había hablado mucho ellos, pero desde que eliminaron al Madrid, andan jugando de una forma muy buena. Gracias por haber eliminado al Madrid, eso se los voy a agradecer eternamente porque lo único que les queda es la Champions y van contra el París. Entonces, aquí las acciones del partido, aquí el Sevilla empezaba con todo, la verdad es que el Sevilla tiene un muy buen equipo. Y hablar de que el Sevilla ya está con Miguel Layun, Miguel Layun ya está en el Sevilla, gol de Luis Muriel. Layun para mí fue lo mejor que pudo hacer, ir al Sevilla, porque estaba entre el Betis y el Sevilla. Entonces, si te vas a equipos con nombre, para mí tiene más nombre y más peso ahorita el Sevilla que el Betis. No lo hacemos menos porque en el Betis está el mexicano Andrés Guardao también y se avientan muy buenos partidos. Pero Layun lo vio por su carrera y para alcanzar a subirse, bueno, para mí es uno de los indiscutibles que van a ir a Rusia, pero para llegar con un buen nivel. Así como lo hizo Héctor Moreno, que de último momento se fue para la Real Sociedad. Entonces, qué bueno que los futbolistas mexicanos planeen no bajar de liga, bueno, de nivel, pero sí ir a donde sepan que pueden... Exigirse más. Exigirse más, donde sepan que van a ser titulares todo el tiempo, donde sepan que la alta competencia de la liga los va a ayudar mucho para llegar a un nivel óptimo para la Copa del Mundo, que es lo esencial, que ya estamos a la vuelta de la esquina. Entonces, qué bueno que tanto Layun como Moreno hayan hecho eso de irse a Sevilla y a la Real Sociedad respectivamente. Hablando, no tenemos videos, pero hubo, hubo intercambios de las compras de pánico en el verano de jugadores que Pierre-Emerick Aubameyang se fue para el Arsenal desde el Borussia Dortmund. El Arsenal dejó ir a Alexis Sánchez para el Manchester United. De ahí el Chelsea, el Arsenal también dejó ir al francés Olivier Giroud a su rival odiado y que comparte en Ciudad del Chelsea. Y así el Chelsea dejó ir a Mitchie Batshuayi al Borussia Dortmund y hoy se estrenó con dos goles. Entonces, hicieron un intercambio impresionante. O sea, se armaron de que compra, venta, te lo presto, dame, lo me gustó. No, 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 no. Pero regreso, no me gustó. A ver, la mercancía está mayugada, la mercancía está muy buena. Entonces, el último día de fichajes, que fue el 31 de enero, estuvo muy movido, ¿eh? Muy, muy movido. Entonces... Pues de eso se trata, ¿no? Claro. A mí me gusta estar siempre bien al pendiente de los fichajes porque nunca sabes qué bombas te puede... Qué sorpresas te vas a encontrar. Claro, y sí. Qué sorpresas te puedes encontrar. Entonces, ¿y sabes qué es lo... Se puede decir lo triste, que hay muchos jugadores de nombre libres. Por ejemplo, el francés Samir Nasri quedó libre de la Antalaya Sport de Turquía. No lo agarraron. Alexander Song, que jugó en el Barcelona, tampoco lo escogieron. Las Diarrasias alcanzó a agarrar equipo que jugó en el Madrid. Se fue al Paris Saint-Germain libre. Entonces, hay muchos jugadores con muchísimo talento que quedaron... Se quedaron ahí sueltos. Se quedaron sin equipo. Entonces, qué feo porque, digo, un Samir Nasri que... Puta, cualquier equipo mexicano lo querría aquí, ¿eh? O sea, un Alexander Song que jugó en el Barcelona, que jugó en el Arsenal, que jugó en varios equipos, que queden libres y que no encuentran equipo, para mí es demasiado triste. Pero bueno... Se ponen cada vez más exigentes los jugadores. Como siempre lo voy a decir, el fútbol es hermoso, pues es malagradecido. O sea, el fútbol es... Un día estás acá y al otro día ya bajaste y nadie se acuerda de ti. Entonces, qué feo que pase eso, ¿no? Pero... Y a veces no depende tanto del jugador, ¿no? O sea, depende de los que están más arriba de ellos. Claro, estamos hablando de los directivos, de... Obviamente influye mucho los fans, también en eso, porque de eso es de lo que se mantienen los clubes, ¿no? De la mercadotecnia. Entonces, hubo muchos cambios que fueron buenos para mí. Por ejemplo, el de Pierre-Emerick como Manjango, como ya lo comenté. Él ya no quería estar en el Borussia Dortmund. Se fue al Arsenal, que yo siento que también la regó porque el Arsenal no más, ¿no? Entonces, bueno, y fue la transferencia más clara del Arsenal por casi 68 millones de euros. Entonces, son cantidades que para mí son exorbitantes, pero... A fin de cuentas, en el fútbol, allá lo que sobra es dinero, ¿eh? O sea, allá lo que les sobra y les contrasobra es dinero, entonces ni se preocupan. El Manchester City está en el... O sea, es algo muy chistoso porque ha gastado más dinero en defensas, en jugadores que juegan en la defensa, que países en sus fuerzas armadas. O sea, es real. ¡Manden a los jugadores a la guerra! El Manchester City está en el lugar 94 en cuestión defensa. O sea, y eso está avalado porque lo vi en una página que es una fuente oficial, que hay países abajo de ellos en cuestiones de defensa, de lo que gastan en defensa. O sea, estamos hablando que el Manchester City, que es un equipo de fútbol que compra jugadores a países con armas y con todo eso. Entonces, te habla del Manchester City y lo que les sobra es dinero. Los jeques árabes andan con Tokio. Pero bueno, ¿qué te parece que les enseñemos ahorita que viene el Super Bowl? La inspiración. Bueno, la inspiración de uno de los jugadores, un receptor de los Patriotas de Inglaterra. Muy bueno. Este chavo se avienta unas atrapadas impresionantes que luego no sabes ni cómo le hace. Se llama Dani Amendola. Vamos a ver las fotos de su novia. Después del corte, las vemos. Para que hombres no se pierdan esto. No se despeguen. No se despeguen de ahí. Mándenlas a sus señoras por Botana, mándenlas a Loxo, por unos nachitos. Es más, por los tamales. Si quieren ahora sí, entrenle, pero para que vean estas fotos que se me van ahí para atrás. Ahorita regresamos. 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 Porque ese fue el compromiso. Que tengamos una patrulla y dos patrulleros que van a estar permanentemente vigilando la zona. No vamos a bajar los brazos. Venimos aquí a decir que estamos en pie de lucha, decididos, organizados, capacitados y equipados con una policía valiente y comprometida para defender a los ciudadanos. Por eso estamos aquí. Hicimos un compromiso. Junto con el gobernador Tony Gali, dijimos, ahí, en donde haya un problema y haya vecinos decididos a resolverlo, vamos a estar hombro a hombro trabajando con las vecinas y con los vecinos. En la medida en la que ustedes nos den información, nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Ustedes son nuestros ojos, nuestros oídos, para que nosotros podamos protegerlos mejor. Gracias. 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 Amigos, ya regresamos, una vez más, al programa Silbatazo Final. Les vamos a poner nuestras redes, bueno, les vamos a decir nuestras redes sociales para que ya nos sigan, nos escriban, nos digan lo que les gusta, lo que no les gusta, no sé, lo que quieren que aporten ideas para el programa, qué es lo que quieren, díganos. ¿Qué es lo que quieren? Es lo que quieren, dinos nuestros. En verdad, somos muy flexibles, díganos qué es lo que les gustaría. El cliente lo que pida. Si ahora sí, ya quieren que regalemos playeras firmadas, valores, porque va la gente. Si se van a aplicar. Sí, se van a aplicar, porque si no, mejor me las quedo yo, que me las firmen mis amigos y me las quedo yo, y después, quién sabe, me voy al precio de la historia a venderlas. Al precio de la historia. ¿Qué? ¿No han visto este programa? Claro que sí. Esperemos que tengan valor. O aquí igual las vas a comprar, las vas a vender, perdón. Salme con Calafayuca, ¿no? Nunca dije el lugar, te quedé claro. Ah, pues es que ya, con ustedes ya nada se sabe incluyendo al señor productor, porque con eso de que lo mal piensan, todo por eso ya mejor a veces ni quiero hablar. No, no, no. Todo, todo lo malinterpretan, ¿eh? Créanme, o sea, no saben lo que es estar fuera del aire también, porque uy, no. Pobrecito. O sea, están viendo que soy un alma inocente. Si no estás viendo papá, chalo, lo necesitan. Soy un alma inocente, que no saben nada de la vida. O sea, 22 años tengo, soy un pollito todavía y ustedes con... ¿Pollito? Claro, 22 años, o sea... Se ve de 22, no creo, pero bueno, síganos en nuestras redes sociales. Entonces te gusta el contacto, no te gustan los golpes. Denle like a nuestra página Silvatazo Final, síganme por Facebook Argentina Jaques. Ricardo Delgado y en Instagram RichD95. Yo ya que haya ahí, porque es que me da flojera estar explicando letra por letra, mi Instagram. O sea, de... Digo, no es pedrada, pero si se puede. Ah, mira, guau, ahí está, léanlo. Síganlo. Ya, ya hicieron todo el trabajo, ya. Ya, ya, o sea... Ese es un cállate Argentina y sigue hablando, pero ok, mejor me caiga. Gómez Hernández Fabián, saludos, excelente el programa. Muchas gracias. Gracias, amigos, ya se hace lo que se puede. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos poco a poco, pero ahí vamos. Ahora sí, podríamos ver, por favor. Te voy a cambiar mi Instagram. Ya, voy a seguir con el otro. ¡Sí! ¡Ay, Diosito, dame paciencia! Es que todavía... Bueno, ya vamos a cosas alegres. ¿Qué les parece si ahora sí vemos las fotos? De esta chica, Olivia Culpo. Fue en Miss Universo... La verdad, ahorita estoy mal en fechas, pero Fue en Miss Universo de Estados Unidos ganó. ¿Y cómo no se va a motivar? ¿Y cómo no va a ganar esa chica? Y cómo... No, y aparte, ¿cómo no se va a motivar? Dania Mendoli va a ser desatrapadas, sabiendo que en su casa lo esperan, o sea... ¡Vean! ¡Vean nada más eso! Tremendo mujerón. Mujerón. Que ahorita ya ha de estar allá con... En Minnesota. En Minnesota. Obviamente no, todo el tiempo, porque lo concentran y la... No, pues ahorita no pueden. Pero la verdad es que está muy, muy bien la chava. Muy, muy... Miren al niño de 22 años que dice que no tiene valencia. Ah, por eso. Yo nada más dije que está muy guapa, que está muy bien. Otra, o sea... Con todo respeto. ¿Quieren que les recuerde lo mal pensados que son? Porque hace rato yo nada más me acuerdo que yo estaba dando un resumen del Atlético... No la cambia. Ah, ¿verdad? No te voy a pegar. Nadie te va a pegar. No te vamos a acusar que estás vieja. No, de tal forma me está viendo. Guapa, mujer. Yo ya sé lo que va a pasar, ¿no? Yo ya sé lo que me espera, dice. Pero es parte del trabajo. O sea, tengo que comentar, tengo que... Tenemos que mostrar la motivación. Eso se lo pidieron, dijeron. Necesitamos más chicas. Aquí lo que hay es profesionalismo. Claro. Por favor, o sea, no duden de mi personalidad. Yo soy una persona hecha y derecha. Obviamente, me obligan a comentar ese tipo de cosas. O sea, a mí no me gusta. Está obligado a comentar cosas buenas de la chica, pero bueno. ¿Cómo no comentar cosas buenas de la chica? O sea, yo dije que estaba guapa, ¿no? Muy guapa. No, o sea, ya que dijéramos otra cosa. Ya como son aquí en el estudio, lo malinterpretan todo y... Uy, no. Eso llega a oídos de mi señora y ¿pa' qué les cuento? Siempre, siempre. ¿Pa' qué les cuento? Es más, si llega a oídos de mi señora de parte de alguno y es dos, el lunes no hago programa, ¿eh? Y no sé hasta cuándo me ven. Van a ingresar con un ojo morado. O sea, seguramente ahora sí voy a ocupar que me maquillen porque el ojo lo va a tener morado. Voy a tener acá moretones y me van a hacer decir que es por el gimnasio. Ay, que van a pensar de tu mujer. Si es un amor, te va a llegar y besitos y abrazos y apapachos. O no. No, sí, no, sí, sí. ¿Me estás viendo así, eh? Aguas, aguas, aguas. Ya, yo mejor ni digo nada porque voy a terminar peor de lo que ya estoy. Oye, entonces, tenemos uno que otro blooper de cosas chistosas en el fútbol que a mí me gusta mucho ver todo este tipo de bloopers. Sí, porque hay cada cosa que les pasa que dices, no, puede ser. Sí, sí, mejor ni les cuento porque seguramente me están viendo los trabajadores de Mollecito que nosotros tenemos un equipo de fútbol. Mejor ni les cuento. Hay que pasar videos de... O sea, les voy a traer videos para que vean, o sea, me estaban diciendo, ¿y vas a hablar de eso hoy? O sea, yo no sé si lo estaban diciendo de broma o no, pero para que se les quite voy a hablar. Ojalá ya estén. Entonces, a Tachi, Tachi, bueno, un mesero, entró, se los juro, entró dos minutos, según le quiero hacer una carga, al contrario, parecía tortuguita. Se fue a espaldas y no se podía ni levantar. Entonces, querían que hablara eso, ¿no? Ahora voy a tomar videos y los voy a traer acá para pasarlos los bloopers. Quemarlos. Para que, andaban diciendo que iban a escribir a la página que por qué no iba a hablar de su partido, que... Ah, que también son importantes. Ah, que también, sí, son importantes. Claro, aquí vamos a hablar un poquito de todos, de todos, o sea, ya sea fútbol profesional o cualquier deporte profesional, pero también algo acá. De todo. Entonces, ahí está, querían que hablara de ustedes, ¿no? Tachi, mis respetos a tu forma de caer, ¿eh? Eso sí. Andaba lastimado en la rodilla, entraste dos minutos, pero esa forma de caer no se me olvidaba. No cualquiera, ¿no? No cualquiera. O sea, caíste con estilo, como lo hacía el Juanga. Con estilo, así nomás. ¿Para qué queremos más? Ahora vamos a ver. Tenemos los bloopers. ¿Están o no están? ¿O quieren que mejor me ponga a cantar? No, o que baile, ¿no? No, a ver. Ya es viernes, ya es viernes. Ya ven, o sea, ya ven como si aquí nomás quieren, este, son pervertidos. ¡Oh! Es viernes que ya hay que relajarnos. Yo ya no sé lo que es salir los viernes. Ya vamos a terminar. Yo ya no sé, o sea, para mí los viernes ya son como un lunes, entonces. ¡Que pase! Mira nada más, mira Coutinho, el reciente fichaje del Barcelona, vean nada más hasta dónde fue a parar, mira. No, bueno. Tenía hielo. Ahí van 140 millones de euros que donde se nos hubiera lastimado el Barcelona. Ahorita se ríen cuando ven ese video, pero ¿qué tal? En el momento yo creo que es de estar con manches. En el momento yo creo que han dicho, mi 140 millones, pero ¿cómo no pasó nada? Son accidentes, son accidentes que pasan, cualquiera. O sea, bueno, afortunadamente, te digo, porque yo soy el aficionado del Barcelona, afortunadamente no han pasado mayores porque han jugado así. Sí, claro, se lastiman y ya fuera seis meses. Bueno, y también me quiero hacer un espacio aquí para felicitar a un amigo nuestro, ¿te acuerdas de Obama? ¡Oh, sí! Para felicitar a un amigo nuestro colombiano que estuvo jugando aquí, estuvo probándose en Lobos Boab, un chavito colombiano, bueno, ahorita ya es mayor de edad. Ahorita ya es mayor. Juan Sebastián Serrano de Palfa. Ahorita ya, hoy oficialmente lo presentaron en el primer equipo de Colombia de Alianza Petrolera. ¿Como portero? Portero. O sea, obviamente va, es lo bonito que va a pelear la portería con un mexicano, con Liborio Sánchez. ¡Wow! Entonces, muchas felicidades. Niño con... Negro, ya sabes que se te quiere, muchas felicidades por tus logros. Esperamos ya que la rompas en Alianza y que vengas a jugar acá. Pero nada más... Vamos con más bloopers. Obviamente, él no para así como estamos viendo el blooper. Obama es un... Ah, porque su apodo es Obama porque tiene un parecido... Con un presidente. En la altura, ¿eh? En la altura, el chavo este mide en 1,93. Entonces, es alto. Y en verdad, me da gusto que haya logrado su sueño porque su sueño desde que estaba chico era jugar en primera división. Jugar en primera. Entonces, muchas felicidades. Esperemos la rompa. Hasta Colombia. He seleccionado sub-20 de Colombia también. De Colombia, claro. Entonces, la va a romper. La va a romper. Tenemos la fortuna de haberlo conocido, de haberlo apoyado. Un papá lo apoyó mucho en su carrera. Y haberlo visto crecer realmente. Y haberlo visto crecer en lo deportivo porque así fue. Creció tanto en lo deportivo como en lo físico porque es una garrocha. Entonces, me da gusto poder decir que hoy lo presentaron como... Como... En la plantilla, en el primer equipo. Entonces, me da mucho gusto, muchas felicidades y a romperla. Y a seguir con esto. Vamos a seguir con los bloopers. Vamos a seguir con los bloopers. Hay cosas así que se dan en el fútbol. Ay, y se dan luego en el fútbol profesional, que es lo peor. No sabes lo que es jugar. ¿Es gol o no es gol? Sí. No es que se quedó parado. No dijera cómo. Es que era un detalle del productor para que estuvieran en suspenso. Para que a ver si es cierto. Para ver si es cierto. Nada, dependiente. Para ver qué tan vivos andan. No sabes lo que es jugar así lloviendo, ¿eh? Ve ese tipo de error. Ese Nitachi, mi mesero, lo falla, ¿eh? Y eso ya estamos hablando de cosas, pero muy... Mayores. Muy fuertes. Ve eso. No, mira ese portero. Ve qué porterazo, ¿eh? No, no, no. Se me dice que puede debutar también de portero. Ahora vamos a ver la meta del penal. Sí, a ver, era obvio. Penal, todos los penales tienen que ir adentro. Uy, a lo mejor ni digo penales porque los fans de Avilés Hurtado me van a empezar a reventar otra vez. Otra vez. Ojalá vamos a ver los bloopers. Con lo siguiente. Con vamos a... Ah, qué chusco, ¿eh? Qué chusco. Qué manera de... Ah, cara, ya estamos. Se puede. Dios, se puede. Es lo que te digo, jugar... ¿Qué jugar? Jugar con lluvia es lo mejor, pero a la vez lo peor, ¿eh? Lo mejor. Te metes unas pat... Pásale. Yo creo que aquí espantan, pero bueno. Híjole. Ya no me dejaron, si no lo dejen. Ya no quiero. No nos dejen, por el amor de Dios. Dios, señor productor. Ya nos abandonaron, pero bueno, vamos a seguir con los bloopers. Acá vamos a seguir echando nuestro relajo, no se preocupen. Justo con torreo. Acá vemos cómo la riegan, así, así. Si yo les traigo bloopers de mi equipo, se los juro que están mejor que eso. Mejor que eso. Dan más risa, ¿no? Yo creo que si hubiera grabado el video de cómo cayó Tachi, me pagarían millones por él. Dios, de esa manera de perder el balón del portero, así. Y se da mucho, ¿eh? Se da mucho en partidos, ya sean profesionales o más, o en la, como se les conoce, en la talacha o en el llano, es donde se da mucho ese tipo de errores. Entonces, es bonito ver bloopers, te ríes un rato. Es bonito equivocarse, pero yo creo que... No es padre que se burlen de ti, ¿no? Deja tú, deja, en su momento es así como de nada. En el momento en que te pasa, tú estás que te mueres, pero ya cuando vean los videos... No, pero no quieres volver a jugar en tu vida, yo creo. A mí, en lo personal, digo, yo la rompo, ¿no? En el fútbol, pero sí, o sea, rompo piernas, rompo todo. Bloopers, ¿qué son errores? ¿Qué es un error? Por favor, me pueden decir... ¿A sus 22 años creen que se haya equivocado? O sea, yo era bueno en el fútbol, espérame, yo era bueno en el fútbol hasta que me fregué la rodilla. La rodilla, la mano, la... Señor productor, córtele antes de que un accidente... No tendrá un bat por ahí que sabí que le gustan las cosas. Así que le gustan las peleas con bats, ¿no? Al cascasos también se vale. Ándale, ándale. ¿Cómo ven los bloopers? Bueno, ya se nos acabó el tiempo. ¿Cómo ven los bloopers? Bueno, ya no sé. Ya se nos acabó el tiempo. Eso fue todo por hoy, chicos. Nos vemos el lunes. Esperamos si les ha gustado el programa de hoy. Escríbanos, ya cada vez somos más, este... Tenemos más likes en nuestra página, que eso es bueno, se los agradecemos mucho. A los que están al pendiente de nuestro programa también, muchísimas gracias. Saludos a mi prima. Poco a poco vamos mejorando. Hola. Hola, prima desde Veracruz. Hola. ¿Cómo se está viendo? Pero bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes con un poco más de fútbol, un poco del Super Bowl, un poco de todo. Saludos y buenas noches. Bye, bye. Lo voy a hacer como López Origa. López Origa.